La Universidad Nacional de Entre Ríos en mí representa realmente un antes y un después. Yo había estudiado en una universidad, pero nunca había entendido, nunca me había metido en el alma de la universidad. Resulta que la universidad termina siendo una especie de epopeya. Nos dábamos cuenta de la posibilidad futura que tenía poder unir mediante la enseñanza una provincia. Hay un gusto en entrar acá, a esta casa. Hay una especie de sentirse como en el lugar que a uno siempre le gustaría estar. Que no termine nunca. Que no termine nunca eso de que me llamen para algo recordando que yo estuve. Porque a mí eso me llena de orgullo. Gracias. 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 Gracias.